A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 8 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de mineros. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario y en esta ocasión vamos a iniciarlo con la acción de mineros, que abandona su tendencia alcista en este marco de tiempo, soporte técnico que haría ubicado en los 1.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 2.100 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo diario establece nuevamente una tendencia bajista. Por su parte el índice MSCI Call Cap, que mantiene como soporte técnico los 1.245 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 1.320 puntos. Ajustamos este nivel técnico a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico diario los 41.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 44.000 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia alcista. La acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en los 200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 240 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como soporte técnico diario los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 40.000 pesos. Su media móvil de 200 días ya se encuentra ajustada a esta resistencia técnica. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de la BBC, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, un soporte ubicado en los 6.900 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 7.300 pesos, e incluso ajustada a su EMA de 40 días, para este marco de tiempo mantiene una tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Canacol, que mantiene como soporte técnico para este marco de tiempo los 37.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 42.000 pesos. La acción estaría tratando de elaborar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen una relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a esta zona. Para este marco de tiempo, su desplazamiento permanece lateral. La acción de Celsia, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.470 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 2.600 pesos, que se establece por estas velas juxtapuestas. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 3.100 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 3.600 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo peonza, soporte técnico ubicado en los 15.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 16.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Ecopetrol, que sigue conservando como soporte técnico diario los 2.500 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 2.660 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que configura un soporte técnico diario ubicado en los 1.470 pesos, la parte inferior de este nivel, y una zona de resistencia cercana a los 2.600 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene su tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico diario ubicado en los 59.000 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 64.000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 8.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 9.450 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que conserva como soporte técnico diario los 39.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 43.000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. La acción de ISA, que configura un soporte técnico diario ubicado en los 18.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 20.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 48.800 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 42.000 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Laval, con una zona de soporte técnico ubicada en los 550 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 600 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Laval, que presenta como soporte técnico diario en los 34.000 pesos, incluso ajustado a su EMA de 40 días, y una resistencia técnica cercana a los 35.600 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una resistencia ubicada en los 2.400 pesos, y una zona de soporte técnico cercana a los 2.030 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.500 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 14.700 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alda Vivienda, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en los 25.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 27.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con su tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 5.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 5.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con un soporte técnico diario ubicado en los 11.800 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 13.300 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción de Promigas, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 4.850 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 4.300 pesos. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia lateral. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que sigue presentando como resistencia técnica diaria los 8.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y que ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 8.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.